Lorenzo Córdoba concluye su periodo el próximo 3 de abril junto con otros tres consejeros. El proceso para sus reemplazos está por concluir, sin embargo existe preocupación ya que en el caso de los aspirantes a consejera presidenta, cuatro de las cinco finalistas son afines a Morena. Organizaciones de la sociedad civil consideraron que esto se suma a los retrocesos democráticos que está experimentando México. Detallaron que hasta el momento no han definido una acción a seguir más que alertar sobre estos perfiles cercanos al partido del poder. ¿Usted qué opina?